Ante la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, denunció amenazas en su contra. Este lunes 9 de marzo fui objeto de amenazas a través de un panfleto introducido en la puerta de mi residencia. El panfleto reza, Edulfo Villar, para lo que estás haciendo o te callamos. Procedí de manera inmediata a colocar la respectiva denuncia penal. Según indicó el mandatario, en horas de la noche del pasado lunes 9 de marzo, encontró un panfleto en su residencia, hecho que quedó registrado en cámaras de vigilancia. La persona de manera sigilosa se cubre el rostro y además de eso utiliza elementos en su mano para evitar dejar huellas. Debido a lo sucedido, el alcalde convocó a Consejo Extraordinario de Seguridad, en la cual se tomaron medidas para enfrentar la situación. Entre esas medidas que hemos tomado ha sido modernizar y ampliar el sistema de videovigilancia, tanto en mi residencia como en la alcaldía. Hemos intensificado también los operativos, tanto en la zona rural como en el casco urbano. Villar Estrada afirma que nunca ha recibido amenazas en su contra y que estas son producto de su labor como alcalde de este municipio. Si el costo que tengo que pagar por defender al ciudadano y por defender los intereses y el patrimonio público es mi vida, pues yo creo que moriré feliz y tranquilo, porque moriré haciendo lo que deseo, moriré haciendo lo que me gusta y sobre todo defendiendo las causas para las cuales el pueblo me eligió. Las labores de investigación por parte de las autoridades van por buen camino y se espera que en los próximos días se obtengan los primeros resultados. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio. La mensajería Baelman, la más eficientes de Valledup.